Corazón Corazón, serénate tantito No cometas el delito de amar sin que te quiera Corazón, me hieres con tus quejas Olvídala mejor No me desperas Corazón, corazón divertido No riegues con tu llanto Mi camino Porque el amor que te dan es fingido Si amar es tu destino Silencio, corazón Porque el amor que te dan es fingido Si amar es tu destino Silencio, corazón Corazón Corazón, serénate tantito No cometas el delito de amar sin que te quiera Corazón, me hieres con tus quejas Olvídala mejor No me desperas Corazón, corazón divertido No riegues con tu llanto Corazón, mi camino Porque el amor que te dan es fingido Si amar es tu destino Silencio, corazón Silencio, corazón Porque el amor que te dan es fingido Si amar es tu destino Silencio, corazón ¡Suscríbete al canal!